Palomita Palomita Que va volando Volando Cuidado que corten las alas Las alas A veces La vida es triste Muy triste Puede castigarnos cruelmente Cruelmente A veces La vida es triste Muy triste Puede castigarnos cruelmente Cruelmente Yo también amaba La vida como Tú, sin saber Las ingratitudes Del mundo Yo también amaba La vida como Tú, sin saber Las ingratitudes Del mundo Por eso Palomita Te canto Para que no llores Y disfrutas Como yo Por eso Es que palomita Te canto Para que no llores Y disfrutas Como yo Que triste Que triste es la vida Ahora que ya no estás aquí No sabes Cuanta falta me haces Pero sé Pero sé Que desde el cielo Estás guiando mis pasos Leon, con la vida como No te amo No te amo No te amo Yo también amaba La vida como Tú, sin saber Las ingratitudes Yo también amaba en la vida como tú, quisiera ver las ingratitudes del mundo Por eso es que palomita te canto, para que no llores y disfrutas como yo Por eso es que palomita te canto, para que no llores y disfrutas como yo Triste sería injusto, sería tu chorro y disfrutas más tarde como yo Triste sería injusto, sería tu chorro y disfrutas más tarde como yo Muchas gracias